Tú primero busca el verbo, ¿vale? ¿Cuál es el verbo? Encuentra ¿Vale? Y ahora, según te han explicado, tienes que preguntarle quién, ¿no? Mal, pero bueno ¿Quién se encuentra? Pues la sonda Rosetta ¿Cómo lo ponéis? ¿Sujeto y ya está? Y hay que poner Sintagma nominófica o de la... ¿Una cosa así? ¿Así mejor? Y el resto, todo lo que no es el sujeto Es el sintagma verbal ¿Y qué le ponéis? Predicado, ¿no? Pues ya está Entonces, según te han explicado a ti Tienes que Busca el verbo, pregunta quién Ese quién es el sujeto ¿Vale? Y todo el resto Es el sintagma verbal Predicado Por ahora Por lo que tú sabes Entonces, sintagma nominal Sujeto Sintagma verbal Predicado El predicado El predicado tiene dos tipos Si yo digo Juanjo es guapo O Juanjo O Juanjo está contento O Juanjo Parece Feliz Feliz Juanjo es guapo Juanjo está contento Juanjo parece feliz Son todos nominales ¿Por qué? Porque el verbo es ser, estar o parecer ¿Vale? Entonces esto sería Sintagma verbal Predicado verbal ¿Estáis bien, no? ¿Todo esto lo ha pillado o no? ¿Todo esto lo ha pillado o no? Vale Vamos